Como comunidad organizada, organizadores sociales, nos abocamos a la limpieza de las áreas que siempre visitamos para lucrarnos de ellas, ¿verdad? Necesitamos que por favor la comunidad que se aboque y haga todo de presencia a que nos ayude a limpiar nuestras instalaciones, ya que con él nosotros nos satisfacemos de ello. ¿Qué están haciendo en el día de hoy? Bueno, hoy día, ya ayer, limpiamos el centro de acopio. Hoy ya nos toca esta área, estamos esperando que lleguen los camiones para empezar a montar la basura. Y les vuelvo y les repito, tengan conciencia y después que se haga esta limpieza, para mantenerla así, que hagamos como tipo cuadrilla. ¿Qué apoyo les ha prestado la alcaldía con respecto a la mantenimiento? Bueno, el alcalde se ha portado con nosotros, espectacular, 100% con nosotros, a toda hora, a todo momento.